General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Vete hoy mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales. ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Heads of Iron y estamos con Escandinavia. En este caso con Suecia. Hemos conseguido hacer core en todos los territorios. Bueno, aquí tenemos una cosa que sí que podemos hacer. Y bueno, en fin, hemos creado, no sé exactamente cómo se llamaba, pero bueno, nosotros sí que hemos creado el consejo nórdico. Hemos conseguido meter core en todo el territorio, por lo tanto, fijaros, está bajando los ritmos abismales y hemos cometido el error de no poner aquí unidades. Y me estoy empezando a... Exacto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Y 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vamos a ponerlos aquí. Yo creo que vamos a ponerlos este aquí y estos dos aquí. Vale. Hemos cometido el error. El error. Así que vamos a solventarlo rápido. Vamos a solventarlo rápido porque me he equivocado y efectivamente, si me he equivocado, pues está... Hay que decirlo. Por supuesto que sí. Tramamiento de comando. Así que nada, vamos a continuar. He quitado la pausa sin darme cuenta, pero bueno, vamos a avanzarnos sin antes pediros un buen like, suscribiros al canal y por supuesto, dejadme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Vamos a ver. Tenemos opciones. A ver, ¿cuándo nos sale ese cañón ferroviario? El 14 de septiembre. Ya. Estamos bien de suministros. Estamos bien de todo. Simplemente necesitamos... Ya no nos podemos quejar de nada. Más que el manpower. Lo tenemos activadísimo. Así que lo único que se me ocurre es sacar los tanques. Alguna zona donde empecemos a tener algo de suministros. Berlín tiene que caer. Me faltarían aviones. Eso seguro. Así que vamos a subir el tema de los aviones. A ver. Aviones, aviones. Aviones y aviones. Ahí está. Vale. Ahora necesitamos combustible. Lo que podemos hacer con el combustible, aparte de comprar más, que se lo estamos comprando mucho a Estados Unidos, podemos meter... Ahí está. Unas cuantas fábricas. ¿Cómo vamos de fábricas? Bueno, estamos suficientes. Tenemos suficientes. Vamos a ver que no consigan avanzar porque esta unidad... La vamos a poner aquí. Esta unidad porque al final... Ah, bueno, ya sé. Esta unidad es de aquí. Ya, no. Esta unidad... Esta unidad es de aquí. Exacto. Eh... Pero... Pero yo quiero que guarden los puertos. ¿Y dónde está el puerto? Ya. De momento no. Ya. Bueno, que aguante ahí de momento. Hasta que lleguen ahí algunas unidades. Vale. Como digo, vamos a avanzar. Eh... ¿Cómo vamos de aviones? Cero. Cero. Estamos subiendo un poquito. Bombarderos navales con boyes. Bombardero táctico. Eh... Necesitamos suficientes. Ya. Es que nos faltan bastantes. Ya. Me... Mediano mejorado. Este me importa un poco menos. Tanques. Vamos a bajar un poquito. De momento. Cazacarros los tenemos bien. Antiaéreos está bien. Camiones. Vamos a bajar a un ritmo un poquito más lento. Eh... Equipamiento de infantería. Vamos a bajar bastante. Porque tenemos muchísimo. Y... No queremos más. También hay que ir mirando esa parte porque si no... En fin, ya sabéis. Nos volvemos locos. Eh... Venga. Vamos a avanzar. Estamos subiendo un poquito más. Estamos usando bastante. Bastante combustible. Vale. Más cosas. Berlín. Lo teníamos en la puerta. De casa. Como aquel que dice. Pero estamos buscando el sitio para entrar. A lo mejor el sitio para entrar no es directo. Sino a lo mejor el sitio para entrar está aquí. ¿Por qué? Porque si cortamos... Si conseguimos cortar. Tenemos una opción. Y la otra opción que se me ocurre es abrirles otro frente. Y eso lo podemos saber. Porque... No tienen todavía muchas unidades. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Que se creen las unidades. De momento vamos a avanzar por... Montaña. Eh... Montaña. Sí. Por supuesto que sí. Vale. Crearemos unidades. De momento vamos a avanzar por esta parte. Que yo creo que nos interesa más. Esto era montañero ancho de combate. Sí. Efectivamente. Y esto nos da ataque de fuerzas especiales. O ataque ligero. O ataque de fuerzas especiales. Y ataque ligero. Vamos a avanzar por esa parte. Ahí está. Y vamos a ver si somos capaces de romper. Venga. Vamos así. Vamos a avanzar. Tenemos puentes, fortalezas y fuerza. Yo creo que sí. Estamos pegando bastante. A lo mejor podríamos hacer las divisiones un pelín más grandes. Pero también las divisiones ya son de 30. Están bastante fuertes. Y a lo mejor cambiar el mecanizado. Esto sí que sería interesante. Cambiar el mecanizado. Si llegamos a tomar esta encrucijada. Nos podría venir bastante bien. Vale. Nos están atacando bastante. Yo creo que somos capaces. Ahí está. Perfecto. Vamos a tomar la encrucijada rápidamente. Porque la necesitamos. Y de hecho nos da la opción de avanzar hacia Nuremberg. Y en Nuremberg vamos a tener suministros. Además con líneas férreas. Así que felices. Vamos a avanzar. Fijamos con estas unidades. Vamos a intentar avanzar de alguna manera. Ahí está. Cortamos un poco. Avanzamos hacia Nuremberg. Ahí está. Y tomado Nuremberg. Tenemos buen suministro. Podemos tomar Múnich. Pero nos vamos a estirar mucho las líneas. Da ahí por hecho también que los americanos hagan su parte. Vamos a dar por hecho que sí. Y toda esta parte la vamos a proteger. Vale. Ahí está. Metemos unidades rápidamente. Y estas unidades vamos a intentar tomar Múnich. Ahí está. Vamos a avanzar con ellos. Para tomar Múnich lo antes posible. Además bastante rápido seguramente. Meteremos unidades. Tenemos suministros. Así que tampoco me preocupa mucho. Vamos manteniendo los suministros contra China. Ya. Juego de guerra especialidad. Vamos a añadir... Unificación defensa contra el país. Perfecto. Un 15% de defensa. Vale. Seguimos avanzando. Vale. Estamos teniendo problemas de suministro. Hasta que no se nos abran los... Las líneas. No tenemos facilidad. Pero por si acaso lo que vamos a hacer... Es contactar de nuevo. Estas líneas de suministro. Para que se hagan lo antes posible. Y no tener defilite combustible por aquí. Vale. Perfecto. No hemos podido llegar. No pasa nada. Sacamos las unidades. Ahí está. Además vamos a sacarlas rápido. Porque no queremos perderlas. Como mucho. Pues nada. Simplemente pues... Ahora el siguiente avance yo creo que lo vamos a hacer por aquí. Para crear una bolsa. A lo mejor deberíamos cerrar una bolsa. De alguna manera. Pero bueno. Veremos a ver. Aquí no hay problemas. Vale. Están teniendo bastantes problemas. Como digo. Vale. Ganamos un poquito de bonificación. Vamos a ponerles aquí. Ahí está. Y estas unidades pues van a tener que aguantar de momento. Hasta que se vayan construyendo esas líneas férreas. Lo que sí que vamos a hacer es... A ver. Ampliar. Podemos hacer una cosa. Lo que quiero básicamente es que se active ya el punto. Pero sin conexión. Pero sin conexión. Exacto. Necesitamos conectar de nuevo. Bueno. Tenemos líneas que sí que están conectando. Así que... Es una cuestión de tiempo solo. Cuando se conecten. Y ya está. Vale. Más cosas. Tenemos los tanques. No están ganando ahí mucho... Mucho avance. O sea. No están ganando... Están ganando bonificación. Pero están perdiendo un poquito de... Equipamiento. Y de equipamiento estamos diciendo que... Vamos relativamente bien. Así que... Vale. Vamos a subir esto. Y vamos a subir esto. Exacto. Vale. Todo lo que son suministros... Vamos a subirlos para arriba. Porque nos interesa. Vale. Vamos a intentar ganar un poquito de bonificación del plan. Pero bueno. Ya teníamos algo guardado. Y un poquito que hemos ido haciendo. Aquí vamos a estar perdiendo suministros. Pero vamos a intentar cortar esta línea férrea. Y va a caer todo este frente. Ahí tiene una línea de suministros que nos interesaría mucho. 25. Ya. Podemos pegar ahí. Vamos a verlo. Podemos meter algo que nos interese. Por aquí vamos a quitar... Aquí. Esto no lo podemos meter. Sí que lo podemos meter. Puede ser que nos venga bien. Ya. Es que tenemos aquí otros tanques. Vamos a ir pegando. En cuanto lleguen estas unidades. Es que además son las de... Son de contra carro. Ahí. Perfecto. Estamos meneándonos ahí. Cuidado. Vale. Sí. Venga. Sí. Sí. Y en cuanto llegues además vas a empezar a pegar más fuerte. Así que... Podemos hacer una bolsa. Ahí está. Pegamos ahí. Ahí estamos pegando muchísimo más fuerte que ellos defensivamente porque ellos están teniendo problemas de suministro. Ahí está. Pegamos. Venga. Venga. Termina. Vale. Vale. Hay que echarles de aquí. Y les vamos a echar... Vale. Estamos teniendo suministros. Ya. Nos falta un poco. Por lo menos ya tenemos líneas de suministros aquí. Eso es cierto. Vale. Vale. Pues me parece muy bien. Vamos a intentar pegarles aquí. Estamos cruzando ríos. Tampoco es que sea una maravilla esto, pero... Vale. Nosotros también tenemos puentes. Ahí está. Y tenemos fuerza. Así que... Vamos a ir avanzando. Vale. Tenemos mejores montañeros. Eso nos va a venir muy bien. Vamos a terminar con los montañeros porque de esta manera vamos a empezar a crear unidades. De otra manera. Por cierto, estas unidades, ¿dónde están? Vamos aquí. Ahí está. Porque vamos a tener ventajas. De alguna manera. Básicamente no vamos a tener penalizadores más que nada. Vale. Podemos avanzar. Ahí está. Seguimos avanzando. Vamos a intentar tomar puentes. Y tomar munich. Vale. Deberíamos abrir todo este terreno porque si no vamos a tener bastantes problemas. 37. Ya. Y para entrar en Berlín a lo mejor nos interesaría... Ah. Por cierto. Tenemos por aquí completado. Ya. Ah. Por cierto. ¿Cómo va esto? Bueno. Lo hemos mantenido. Bien. Ah. Operaciones. Rescatar a gente capturado. Ah. Sí. Vale. Preparamos. Ahí está. Golpe de estado. El partido no es democrático. Ya. No está en guerra civil. Ya. Porque el partido en el poder no es democrático. Colaborar con la resistencia. Vamos a preparar esto. Eh. No. Claro. Evidentemente. Si estás ahí. Mal asunto. Estaba pensando yo. Ahí está. Vale. Vale. Bueno. Seguimos avanzando. Ahí. Por cierto. Tenemos aquí unidades. Que lo que vamos a hacer es. Preparar una invasión. Literalmente. Vale. Lo que vamos a hacer es una invasión naval. Lo que vamos a este es veterano. Es Jägger. Si no me equivoco. Este es especialista en comandos. Realización sin suministros. Perfecto. Eso sí que nos va a venir bien. Vamos a organizar aquí un frente nuevo. Y vamos a ir a tomar. Aquí sí que tenemos puertos. Así que. Lo que vamos a hacer es. Esta. Unidad. También desde aquí. Vamos a intentar tomar el puerto de Godina. O. Alguno de estos que nos abran el frente. Un poquito más. Vamos a. Avanzar por el puerto de Godina. Ahí está. Ahí está. Vale. Perfecto. Sí. Y la mitad. Para aquí. Ahí está. Vamos a. Todas estas unidades las vamos a cambiar por unidades de infantería marina. Evidentemente. Marines. Ah. Claro. Evidentemente no podemos. No. Vamos a pegarle con Nordic Force. Esta. Que es la que no tiene. Ahí está. La que no tiene tantos problemas. Bueno. No tiene antiairios. Básicamente. Vale. Perdemos aquí. Vamos a sacarles. Vale. A ver si van subiendo sus suministros. Porque si no. Vale. Ahí está. Tenemos que subir todas estas zonas. Ahí está. Todo esto tiene que ser rápido. Vale. Ahí está. Vale. Perfecto. Podemos venir a crear un plan. Vamos a ver. Tenemos que avanzar de alguna manera. Aquí no tienen. Están teniendo problemas. Vamos a traerlos aquí. Vale. Ahí está. Y. Por ejemplo. Tenemos por aquí. Donde está el tren ferroviario. Vale. Lo habíamos metido aquí. Vale. Este nos viene bien para mantener la línea del frente. Digamos. Sí. Para mantener esta línea. Básicamente. Podemos echarles. Sí. Yo creo que sí. Y. De hecho. Muy bueno. Vamos a echarles de ahí. No pasa nada. Vamos a organizar esta línea. Vamos a intentar. Tener bonificaciones. Pero no. No creemos que tengamos muchas ventajas. Para caidistas. También nos podría venir bien. Vamos a mejorar un poquito más las unidades especiales. Montaña. 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 Y montaña. 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 Y montaña. Vamos a ponerle artillería. 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 Y 33. 36 de ancho de combate. Perfecto. Artillería. Pioneros. Por supuesto. Reconocimiento. Transmisiones. Porque las transmisiones nos van a venir bastante bien. Supongo. Antitanque. Y luego antitanque. Vamos a poner antitanque. Ahí está. Vamos a cambiarlas. Vale. Perfecto. Aceptamos que pasen por aquí. Y tenemos unidades ya ubicadas. Sí. Yo creo que no hay tampoco mucho problema por aquí. Vamos a intentar mejorar un poquito esta parte. Vale. ¿Podemos sacarlas de aquí? Yo creo que sí. Que les vamos a poder sacar. Tenemos impacto desde varias zonas. Y desde aquí también. Vale. Veremos a ver. Y paracaidistas estaría bastante bien tener. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a sacar unas cuantas. 3, 4. Ahí está. Vamos a sacarlas. Unidades de paracaidistas. Editamos. Tampoco necesitamos que sean muy potentes. Simplemente con equipo de artillería. Reconocimiento. Nos podría venir bastante bien también. Rangers, mejor dicho. Compañía de transmisiones. Iniciativa para que se muevan rápido. Y suministros. Con incursión. Vale. Con esto a mí me vale. Vale. Vamos a crear unas cuantas unidades. ¿Y qué nos va a faltar? Nada. No nos falta nada. Simplemente tener. Vale. Aviones. Necesitamos bastante aluminio. Ya. Gran Hungría. Tercer Rage. Países Bajos. Sí. Vale. Estamos teniendo suficiente aluminio. Ah. Estamos pillando de más. Ya. Acero. Bueno. De momento. Vamos a cambiar esto. Y caucho. Liberia nos podría dar un poquito más. Esto está. Esto está. Caucho nos está faltando. Así que vamos a tener que construir caucho. En nuestro territorio. Vale. Nos quieren dar equipamiento. Perfecto. Nos acordaremos en el futuro. Agente capturado. Vale. Vale. No importa. Porque de momento. Tenemos posibilidades. De hacer. Más que nada. Que cuando hay dos. Ya tenemos una orden puesta. Así que. No hay problema. Filtrarse. De momento. Vale. Juegos de guerra. Ya tenemos mayor defensa. Así que lo siguiente que vamos a hacer. Por aquí. El tema de los. Lanchas de desembarco avanzada. Y esas cosas que nos van a venir. Bastante bien. Vale. La superhacer ya la tenemos. Así que lo que vamos a hacer es. Intentar sacar unidades rápidamente. En operaciones también. Necesitamos que las operaciones vayan rápido. Bonificaciones. Sí. Por supuesto que sí. Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a avanzar toda esta parte. Que nos van a venir estupendamente. Podemos avanzar por aquí. También. Exacto. Esto también. Tenemos mucho que avanzar. Y. Vale. De momento. Vale. Toda esta parte. Esta parte sí. Esta parte también. Y esta parte también. Bien. Perfecto. Podemos cambiar esto. Esto. Esto no. Ya. Tenemos que acabar. Apoyo aéreo. Apoyo aéreo cercano. Pequeña avanzada. Sí. Y. Artillería. Exacto. Artillería. Artillería. Y. Artillería. Perfecto. Vale. Más fábricas. Ya. Pero si es que estamos hasta arriba de fábricas. Básicamente. Vale. Conversiones rápidas. Venga. Mientras esperamos. Hacemos conversiones rápidas. Porque. Así. De esta manera. Vamos a ganar un poquito más de bonificaciones. Y eso nos va a venir estupendamente. Vale. Tenemos submarinos. Vale. Estos submarinos también. Vale. Radares. Sí. Y. Y. No teníamos el snorkel. Vale. Habíamos quitado submarinos. Porque. No teníamos. ¿Por qué no aparece? Ahora. Vale. Ahora saldrándose. Correcto. Exacto. Vamos. Habíamos quitado submarinos. Porque nos estaban quitando bastante. Población. Así que. Mal asunto. Vale. Snorkel. No sé si. Claro. Efectivamente. ¿Para qué queremos el snorkel? Si tenemos el radar. Vale. Tanques. Vamos a esperar la organización. Estamos a punto. Y si somos capaces de sacar unidades. Bueno. El diobra. Si somos capaces de sacar estas unidades. Podemos hacer un desembarco aéreo. Bueno. Una invasión aérea. Por supuesto que sí. Y. A lo mejor. Podemos ir sacando. Gente de aquí. Vale. Ahí está. Y. Desde aquí. Está. Vamos a esperar que nos salga. Vale. No es posible desplegarlos todavía. Vamos a. Seguir empujando un poco con esto. Podríamos sacar. Podríamos sacar. Mecanizado. Por cierto. Pero vamos. En fin. Vamos a bajar un poquito más el tema de. Del combustible. De momento. Bien. Toda esta parte. Los suministros tienen que estar llegando. Vale. Toda esta parte tiene que estar llegando. Vale. Perfecto. Tiene que estar llegando aquí. Muchísimo más suministro. Tenemos que subir todas estas redes. Porque si no hay todo. Básicamente dándole a esa parte. Lo que estábamos viendo aquí. Para que lo sepáis. Es que. Aquí. A esta parte. Lo que pone en cola. Las mejoras ferroviarias necesarias. Para des. Desatascar. Desatascar el territorio. Y esto. Lo tenemos que subir de nivel. Vamos a quitarle los suministros a los aliados. Fíjate. Suministros a los aliados fuera. Y. De aquí. Suministros a los aliados fuera. Fijaos como hemos ganado suministros. Fijaros. Cuantos suministros hemos ganado. Vale. Perfecto. ¿Tenemos estas unidades? No. ¿Por qué no? Las tenemos. Quiero que salgan ya. Ya. Necesito que salgan. Podemos hacer el intento. Vale. Tenemos. Estas unidades. Están con bonificación del plan. Están con todo. Así que. ¿Avanzamos? Vale. Vamos a avanzar. Vamos a intentar romper con estas unidades. Vale. Todo el territorio ya llegará hasta Costalín. Vale. Aceptamos. Aceptamos y aceptamos. Que si no hay problema. Y de esta manera lo vamos a empujar ahí un poco para romperles. Vamos a crearles problemas. Ahí está. Ahí está. Vamos a avanzar. Lástima no tenemos esos paracaidistas. Porque si tuviéramos estos paracaidistas os puedo asegurar que hubiese sido esto épico. Totalmente épico. Vamos a intentar tomar el territorio. Ahí está. Vamos a tomar el territorio. Les sacamos. Y tomamos esta parte. Ahí está. Y podemos hacer un frente amplio. Ahí está. Podemos meter de hecho. Podemos meter unidades aquí. De hecho fíjate lo que vamos a hacer. Sí. Y romper. Por aquí. Exacto. Ahí está. Sin pensarlo mucho. Vamos a romper. Pero de lo lindo. Ahí está. Necesitamos avanzar. Y estas unidades necesitan una orden que avance. Que por supuesto hasta que la tengamos. Ahí está. Vamos a seguir avanzando. Sin problema. Tenemos que cruzar los ríos. Ahí está. Y seguimos avanzando por aquí. Vale. No hemos tomado dancing. Tampoco es que me importe mucho. Porque yo creo que el tema importante está en tomar toda esta parte de aquí. Vale. Vale. Lo que podemos hacer es todas estas unidades almea misma. Y ya está. No nos complicamos la vida. Vale. Perfecto. Vale. Cortamos. Vamos a tomar Poznan. Ahí está. ¿Y qué más tenemos por aquí? De momento vamos a mejorar un poquito las baterías. Ahí está. Vamos a... Vale. Venga. Sí. Seguimos avanzando. Bien. Tomamos esa zona. Puede venir bastante bien. Vale. Avanzamos para acá. Y giramos. Vamos a tomar Poznan. Vale. Estas unidades necesito que se ubiquen rápidamente. Y que tomen esta parte. Ahí está. Vale. Si conseguimos cerrar. Hacemos una bolsa ahí. Que nos va a venir estupendamente. Fijamos con estas unidades para que no nos cierren. Ahí está. Y reventamos por aquí. Bueno. Vamos a... Vamos a ver qué nos podemos hacer aquí. Vamos a dejar dos unidades aquí reventando por si acaso. Porque estoy viendo que si no vamos a tener algún problema. Y estamos empujando. Estamos empujando. Yo creo que abrirles el frente ha sido espectacularmente bueno. Y vamos a cerrarles Berlín. Si no me equivoco. Por cierto, Berlín. Ha caído Berlín. No he visto el... No he visto... Vamos a cerrar aquí mejor. Estamos vemos que vamos a tener problemas y no nos interesa tener tantos problemas por esta zona. Lo que sí. Vamos a reventar. Otra vez lo mismo. Vamos a tomar rápidamente este territorio porque quiero mis tanques. Ahí está. Vale. Vamos a sacarlos y reventamos la bolsa. Hacemos esto un poquito más sencillo. Y estaríamos bastante bien. ¿Tenemos paracaidistas? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Ah, lo que no tenemos son aviones de transporte. Ah... Aviones de transporte. Comprar aviones de transporte 4. Cuando estén preparados. Aviones de transporte. Los subimos. Y cuando estemos preparados. Y el siguiente impulso será... Nos tiraremos encima de ellos ya directamente. Y ya está. Vale. Vale. Bueno. Esa parte tampoco me importa mucho. Nos hemos retirado nosotros básicamente. Y no hay problema. Podemos... Estas unidades. Ven. Avanzamos. Y avanzamos. Ahí está. Vale. De momento tenemos unidades. Perfecto. Bueno. De momento los vamos a dejar aquí básicamente porque no tenemos la posibilidad de desplegarlos. Hasta que no... Ah... En fin. Vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿no? Sí. Necesitamos avanzar un poco más. Vale. Ahí sí que tenemos una unidad. Me he dado cuenta. Ya. Pero la vamos a perder. Están moviéndose bastante lentos los tanques. No tenemos muchos suministros aquí. También lo que vamos a mejorar un poquito las líneas. Ahí está. Y... Hemos tomado gotina. Sí. Ahí está. Ahí está. Vale. Perfecto. También en cuanto rompemos esta línea seguramente pasa una línea de... Ahí está. Y... Yo creo que estaría. Vale. Exacto. Pasa una línea de suministros por aquí. Y ese era uno de los problemas. Vale. Vamos a parar aquí estas operaciones. Y vamos a parar aquí estas operaciones. Vale. Ahí está. De momento vamos a... A seguir avanzando. Tenemos tanques suficientes. Vamos a... Reventar esta zona que... Que nos podría venir bien en su momento. Ya. Nos está costando en algún punto. Pero bueno. De momento vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos. Vale. Tenemos más aviones. ¿Cuántos necesitaremos? Un montón seguramente. Caucho. Necesitamos un montón de caucho. Vamos a poner aquí que vayan produciéndose. Ahí está. Snorkel. Como digo. No sé si nos vendría bien. Pero bueno. Seguramente. Vamos a salir de dudas. Si nos viene mejor o no. Y así lo vemos todo. Tenemos por aquí... Vamos a ver. Está aquí el submarino. Sí. Está aquí. Le podemos poner el snorkel. Pero esto nos da visibilidad de submarino menos 10%. Y esto nos da el radar. Detección de superficie. Ya. Ya. Vamos a dejarlo así. Detección de superficie. Venga. Avanzamos así. Vale. Bueno. Vamos a dejarlos aquí. Estos tanques. Que vayan rápidamente. Que ocupen... Que tengan suministros. Que nos parece mejor. Ganaremos un poquito de bonificación del plan. Pero solo si los acercamos. A lo mejor aquí tenemos un poquito más de suministros. Ya. No estamos teniendo suficientes suministros. Podemos pegar aquí. O buscar una zona en la que podamos romper. No necesariamente tenemos que avanzar por aquí. Vale. Ahí está. Vale. Cortamos. Y nos acercamos para acá. Veamos a ver qué zona tenemos por aquí para avanzar. Romper. O de alguna manera. Por aquí estamos viendo que no hay problema. Me gustaría poder avanzar por toda esta zona. Pero necesitamos suministros. Y esto es siempre lo mismo. Vale. Ahí está. Más avances. Tanque anfibio. Perfecto. Y lanchas de desembarco. Perfecto. Podemos avanzar algo por la producción aérea. Que nos va a venir bastante bien. Vamos a ver si podemos romper. Verimos toda esta parte. Ahí está. Cortamos por aquí. Ahí está. Vamos a seguir avanzando. Necesitamos superioridad aérea. Y necesitamos desplegar aviones. Vamos a ir desplegando algún avión. Más que nada para ver cómo va esto. Vamos a ver. Que siempre es la misma historia con los aviones. A veces funciona. A veces no. No termina. A veces de entenderlo muy bien. ¿Por qué? Vale. Aquí de momento tenemos aviones. Perfecto. Aquí podemos desplegar aviones. De transporte. Cazas. Aviones de transporte. Sí. Confirmamos. Vamos a esperar a que lleguen. Tenemos unidades. Sí. Las vamos a poner unidades aquí. Vamos a poner un general. No sé si tenemos paracaidista. No. No tenemos paracaidistas. Vamos a poner este. Es un mariscal. No es el mejor del mundo. Pero a mí me vale. De momento. Vale. Necesitamos que se despleguen los aviones. Así que de momento vamos a esperar un poquito más. Estamos avanzando por aquí. Paramos los avances. Podemos avanzar por aquí. Vale. Problemas con suministro, ¿verdad? Ya. Esta unidad. No quiero que entre en combate. Ahí está. Porque de esta manera. Tenemos. Exacto. Tenemos un poquito más de ventaja. Estamos perdiendo mucho ataque. Vale. Exige bases navales. Vale. Avanzamos un poquito más. Veremos a ver. 51. Paramos. No hay problema. Ubicamos rápidamente las unidades. Y las sacaremos. Vale. Vamos a ver las unidades especiales que tenemos aquí. Podemos sacar. Teníamos unidades. No se han desplegado todavía los aviones. No me lo puedo creer. Tenemos pocos. Necesitamos al menos 50 o así. Más o menos. Si no me equivoco. Vale. Los tanques. Los podemos sacar. De aquí. De esta zona. Y buscaremos un sitio donde empujar. Vamos a intentar llegar a Poznan. Y en Poznan. Tenemos un centro de suministro. Vale. Pero no tiene conexión. Así que lo que tenemos que hacer es volver a conectar. Estos son lo de siempre. Básicamente. Vale. Y en cuanto tengamos conexión. Pues yo creo que estaremos. Vale. Vamos a seguir subiendo. Todas las vías férreas. Vale. Perfecto. Por cierto. ¿Cómo vamos con esto? Ya tenemos que seguir avanzando. Ahí está. Y tenemos redes suficientes para hacer algo interesante. Contactar con la resistencia. Enfitarse en el ejército. Sí. Vamos a hacerlo. Vale. Perfecto. Vamos a avanzar por ahí. Vale. Un poquito más. No. Vale. Por lo visto ya teníamos capacidades. Le podíamos poner cazas. O apoyo. Ahí está. Vale. Confirmamos. Y cuando lleguen los aviones de apoyo. Vamos a crear aquí un... Yo creo que podemos llegar aquí. Veremos a ver si somos capaces. Vale. Vale. Más cosas. Tanques. Podemos romper un poco aquí. No me interesa tanto. Porque fijaros que... Tiene muchísimo... Muchísima... Destructor de fortalezas necesarias. ¿Ataque de tanteo? No. Puentes provisionales. No. A lo mejor tenemos un... Destructor de fortalezas. Necesitamos. Ahí está. Vale. Ahí está. Vale. Estamos pegando. Así que no hay problema. Ahí estamos rompiendo de nuevo. Ahí estamos. Seguramente necesitemos meter más unidades. Vale. Ahí está. Y... Estaría. Perfecto. Vale. Vamos a seguir avanzando. Tomamos el río para ganar una ventaja. Por cierto. Tenemos por aquí unidades que deberíamos tener cubriendo un poquito la zona. Y... Podemos ya hacer algo. No. No tenemos suficientes todavía. Para que nos den... Que nos den... Y ya estaría. Más cosas que tenemos que hacer por aquí. Vamos a mejorar un poco los radares. Que bueno. En fin. Vale. Eh... Podemos meter... Uno, dos, tres, cuatro. Que tampoco nos supone mucho problema. Ahí está. Metemos unidades aquí. Y... Avanzamos. Ahí está. Todas las unidades están aquí. Ahí está. Yo lo que creo es que todas las unidades están aquí. Porque necesitamos... Avanzar. Y... Necesito unidades. Que me cubran todo este terreno. Porque si no vamos a tener problemas. Como es lo que estamos teniendo. Tenemos que ir echando. Vale. Ahí está. Vamos a intentar tomarme la zona esta. Vamos a intentar... Que lleguen unidades. Pero... Una cosa. ¿Por qué? Yo creo que estas unidades se han dado toda la vuelta. Por lo que estaba viendo yo. Sí. Yo creo que sí. Que estaban dando toda la vuelta. Vamos a ver que no nos cojan. Vale. Venga. Vamos a intentar... Irles echando. A 71. Vale. Vamos a entrar en combate contra esos tanques. Vale. Ellos... Estamos defendiendo nosotros. Ahora somos defendiendo... Estamos defendiendo por lo que... Vale. Necesito entrar en guerra contra los tanques. Quiero ver cómo pegan. Exacto. Ellos tienen ventaja antiaérea. Vamos a intentar les echar de Tanshin. Y necesitamos que ocupen ese espacio. Pero claro. Si no lo ocupan, pues tampoco es que podamos hacer nada. Estas son todo unidades... Tampoco quiero llegar hasta el frente soviético, evidentemente. Porque si no vamos a tener problemas. Venga. Tomamos este territorio. Intentamos hacer una bolsa por aquí. Vale. Estamos pegando... Fijaos. Vienen unidades desde el frente. Exacto. Estamos en Pietri. Bueno, Pietri. Que es... Ya me entendéis. Leningrado. Vale. Podemos avanzar un poquito más. Vale. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Les podemos echar de aquí. Y ocupamos todo este espacio rápidamente. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? A lo mejor podemos hacer... Tanque... Esto es mediana mejorada. Mediana... Pequeña, mediana avanzada. Perfecto. Vale. Ahí está. Intentamos tomar esta parte lo antes posible. Tomamos el puerto de danza y vamos a empezar a tener más suministros. Eso nos va a venir bastante bien. Vale. Mejores para que vistas también. Vamos a intentar mejorar la última rama. Ah, ya la tenemos. Perfecto. Podemos avanzar algo más. Vamos a avanzar por todo esto que nos va a venir más adelante bien. Vamos por... Ahí. Por esta zona. Y ahora veremos los paracaidistas. Que los podemos lanzar. Tras las líneas enemigas. Y hacemos un pedazo de desembarco. Ahí está. Vamos a... Van a tener problemas. Van a ir muriendo muchos. Ahí está. Presionamos. 72. Estamos teniendo impulsos. Vale. De momento estamos manteniendo la línea. Van a perder muchísimo suministro. Y nosotros lo vamos a ganar. Vale. Perfecto. Ahí está. Vale. Perfecto. Más cosas. Podríamos intentar... Traer aquí las unidades. Que aquí sí que tenemos llanos. Y... Veremos a ver. Vale. Vamos a traer las unidades. Vale. Sí. Exacto. No estamos ganando bonificación del plan. Porque si no... Nos meteríamos en un problemón ahora mismo. Pero... Bueno. Podríamos hacerlo igualmente. Vamos a hacerlo de hecho. Un segundo. Este mariscal... Tiene... Bastantes puntos. Vamos a... Por ejemplo esta y este. Les ponemos un general. Les ponemos un mariscal. Les podemos poner esta. Y estas unidades... Este le ponemos a guarnicionar. Como estábamos haciendo antes. Un territorio en el que no puedan acceder. Y esto, por supuesto, para ganar bonificación del plan. Ahí está. Vale. Perfecto. De momento... Ganamos bonificación del plan. Vamos a darles un poquito de puntos. Ah, por cierto. La población. Por supuesto que la podemos bajar. Departamento amplio. Y ya está. Tenemos suficiente. A ver. Tenemos capacidad ya. Por fin. Sí. No. Sí. Todas las anteriores también. Vale. Vale. Podemos lanzar... 1, 2, 3. Vale. Esto lleva su rato. Sobre Praga. 1, 2, 3. Esto. Vamos a cortar líneas de suministro. 1, 2, 3. Los podemos poner... Vamos a mandarlos... No. Un momento. Desde aquí hasta aquí. Exacto. 1, 2, 3. Desde Berlín. Podemos tomar... Ciudades ya. A lo mejor Stuttgart. Stuttgart. Vamos a dejar ahí. 1, 2, 3. Salzburgo. 1, 2 y 3. Podemos tomar Viena. Y 1, 2. Lo que podemos hacer también es... Ahí está. Vamos a tomar... Ratislava. Pero Ratislava. Frankfurt a lo mejor. Pero está bastante lejos. Algo que les pueda venir bien. Si no, los podemos tirar sobre... Sobre Sols. Vale. Perfecto. Vale. Necesitamos superioridad aérea ahora. Vale. La tenemos. Pero no tenemos superioridad aérea en esta zona. Vale. Cazas. Vale. Perfecto. Estos cazas que vengan aquí. Que hay espacio. Veremos. A ver. Estos son transporte. Estos son de apoyo. Vale. Ahí está. Vamos a mejorarlo. Estos cazas ya los tenemos. Pueden venir aquí. Vale. No. No los tenemos todavía. Tienen que llegar. No se han desplegado todavía. Si no me equivoco. Ahora sí. Vale. Hay unidades que no vamos a tener suficiente. Estoy viendo. Ya. Bueno. No importa. Creo que está. Más o menos. Vamos a ver si... Podemos romper la línea. Sí. Vamos a ponerlos. Vale. Ahí está. Vale. Perfecto. Y estas unidades que tenemos aquí. Vamos a crear un plan. Y empujamos. Vale. Perfecto. Varsovia. Podemos ir a por Varsovia. Por supuesto que sí. Podemos atacar por detrás. Ahí está. Vamos a atacarles. Creo que nos interesa un poquito más este territorio. Creo que parece ser que hay de Varsovia. No tenemos supervivencia allá en algún territorio. No. No lo tenemos. Vale. A ver si de esta manera sí que lo tenemos. Y en algunos territorios parece ser que están bastante lejos. Pero... Vale. Perfecto. Podemos avanzar. Ahí está. Vamos a ir avanzando. No. Pero yo creo que avances aquí. Exacto. Vamos a ir a tomar este territorio. Vale. Es posible que perdamos tanques. Pero... Bueno, tanques. Quiero decir. Ya sabéis. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Avanzamos. Vamos a romper la línea. Y avanzamos con todo. Ahí está. Vale. Hemos tomado Varsovia. Perfecto. Yo creo que podemos mantener la línea. Ahí está. Intentamos fijar aquí con esta unidad. Tomamos rápidamente. Ahí está. Turquía. Exacto. Vale. ¿Por qué no estamos teniendo posibilidades? Ya. ¿Por qué no tenemos superioridad aérea? Fíjate. Aquí. Hay que... Joder. Sí. Ya. Venga. Avanzamos. Ahí está. Superioridad aérea. En cuanto las tengamos yo creo que estaríamos lanzándonos ya. Muy bien. Pues vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por ver el capítulo de hoy. Vamos a dejarlo por aquí como digo. Porque la verdad que el capítulo no lo corté. Se quedó en una hora cuarenta minutos. Así que lo cortamos por aquí. En el siguiente capítulo pues nos vemos y continuamos con esta serie. Y ya será el último capítulo. Así que no os lo perdéis. Y no os olvidéis dejar un buen like. Suscribiros al canal. Y por supuesto dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego generales. Chao. 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 Chao.